Este guerrero dice que las águilas aman zonas, los fuentes están en enfermar a viejo Le busca la manera, le busca el espacio, siente la pretona bestia de reparo Ese chaparrito criollito más mexicano que el local Guerrero arriba, ese cuadrilátero de acero, allá volvieron las manos uno y los contadores siembran Y accede a la puerta del infierno, vaya, fuente maldita Esta es la ilusión del pobre, guerrero arriba, no soportan señores como va el guerrero Vaya que me ilusión del pobre, aquí está, aquí está muchachos Este es el rancho Morelos, ya se ha tenido